Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. Me han preguntado mucho sobre el squirt y la eyaculación femenina, así que es un tema que hoy vamos a abordar. Les cuento qué es. El squirt es la salida de orina diluida a través de la uretra. La eyaculación femenina es la salida de un líquido similar al semen a través de las glándulas de skin que están por fuera, en la vulva, a ambos lados de la uretra. Esto puede suceder asiduamente en algunas personas y en otras no. Se puede dar en conjunto o por separado, pero son cosas diferentes. El squirt no es lo mismo que la eyaculación femenina. Podemos haber visto estos términos por la asiduidad o la frecuencia que tienen en las películas pornográficas, donde se asocia que orgasmos con squirt o con eyaculación femenina son mucho más intensos y más duraderos. Entonces, la duda que generalmente tienen las personas es cómo lograrlo. Pero la realidad es que solo el 10% de las personas lo logra frecuentemente y aún así, esto no implica necesariamente que el orgasmo sea más intenso, ya que se puede dar antes, durante o después del mismo, pero no tiene nada que ver con la intensidad del placer que se siente. Es simplemente algo fisiológico. Algunas personas lo tienen, otras no, de manera más o menos frecuente, pero no es algo que vaya a cambiar cómo se vivencia el orgasmo. Muchas personas intentan lograr squirt, buscan técnicas en internet como para complacerse o complacer a sus parejas, pero la realidad es que el orgasmo se llega a la manera de cada una y no hay que presionarse en lograr o conseguir algo que en realidad no va a cambiar cómo vivenciamos el orgasmo o el placer. En suma, el orgasmo no tiene nada que ver si hay squirt o no hay squirt, en cómo se vivencia y en qué tan bien se siente. Y además, a tener esto en cuenta, la eyaculación femenina y el squirt no es lo mismo, son cosas diferentes y en realidad pueden suceder de manera conjunta o por separado, ya sea antes, durante o después del orgasmo.